No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Yeah, yeah Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal esa canción? ¿Qué tal canto? ¿Canto feo? ¡Ah, que sí! Y familia Selvinena, bienvenidos y bienvenidas a este video Hoy vamos a aprender cómo quitar el ruido O la latencia en las voces Sin más cosas, sin más preámbulos ¡Vamos a lo que vinimos! Familia, por acá ya tengo este excelente tono Una canción que me encanta un montón Y yo sé que a ti que estás viendo este video También te gusta esa canción Y si no te gusta, pues, ve, búscala, escúchala Y te vas a terminar llorando Como yo terminé llorando Y suscríbete ahora mismo Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¿Escuchaste bien? Suscríbete Y activa la campanita Bueno, ahora aquí les voy a enseñar cómo está el asunto Vamos a hacer unas cosas antes Lo primero que hacemos, por ejemplo Nosotros seleccionamos nuestro canal de voz Y lo que pasa es que primero le echamos todos los efectos acá Por ejemplo, ecualizamos Le ponemos esta cosa del Bass Bust primero Y luego le vamos a ir poniendo lo que es el Treble Bust Acá Y le damos a aceptar Luego nivelamos Y luego normalizamos Que es lo que clásicamente se hace en el canal Pero, 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 pero Quiero que escuchemos algo Al inicio, la verdad Suena un ruido bastante, bastante feito Vamos a poner solo un poquitín Ese es el ruido que ocasiona Cuando tenemos, por ejemplo La computadora Cuando estamos cerca del monitor Cuando estamos cerca del CPU Y todo Y no tenemos el cable del micrófono Hasta allá En el otro lado En un estudio profesional Porque puede que tú Así como yo Tenemos un estudio muy casero O sea, en nuestra casa Tranquilos Aquí grabamos Y todo el asunto Entonces Por eso es que nos aparece este tremendo ruido ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno Les voy a enseñar Lo primero Que vamos a hacer Es Que vamos a seleccionar Esta parte De acá adelante Y le vamos a dar Reducción de ruido Ojo Ojo Primero Tenemos que obtener El perfil de ruido Y le damos Reproducir por acá Ese es el ruido Principal Verdad Es como La tierra O es no sé Como le llamen ustedes Es latencia Como ustedes lo quieran Llamar Entonces le damos otra vez De nuevo Pero ya tenemos que dar Doble clic Y listo Le damos reducción de ruido Y lo ponemos en 24 decibelios Tal y como está acá 150 El suavizado de la frecuencia Y el tiempo de ataque O decaimiento 15 segundos Entonces Dice Eliminar o aislar Le vamos a dar Eliminar Y vamos a escuchar La vista previa No sé si Ahí está Ya empezó Entonces le damos Aceptar Y listo Se siente bastante El bajón Vamos a escuchar Otra vez por acá Y ya no hay Mucho ruido Ya no hay Tanto ruido Entonces ahora Si ya nos podemos Dignar A ecualizar Que sería Primero Los altos Después Los bajos Y entonces Le vamos a dar acá Nivelado Esto sirve Menos 65 Para poder Nivelar a cierta Altura Todo Y luego le damos Normalizado Para que llegue A menos 3 decibelios Por acá Y listo Entonces ahí estamos Pero si se dan cuenta Todavía tenemos por acá Un pequeño espacio Con ruido Y Y Entonces Esos son Los famosos Respiros Y Entonces Para que esto suene Muy bien O sea Escuchemos primero La parte No sé si tu boca Está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos Ya se olvidaron De mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo Listo Ahí está Esa parte La voy a borrar Porque no me gustó Como la canté Y luego Vamos a quitar Así como esto Vamos a quitar Todos esos puntos Entonces lo que vamos a hacer Es por acá Darle aquí Y luego Esta parte Que sonó por acá La vamos a quitar también Entonces eso Lo quitamos Luego vamos De regreso Con control F Aquí hay otra parte Creo yo Y cabal Aquí está Entonces por acá Quitamos esto Verdad Y le damos Otra vez por acá Otra vez Reaccionamos aquí Y le damos aquí A ver Despacingo Despazango Vamos a ver Que tal se escucha Es un respiro Entonces lo quitamos Lo quitamos Y luego Pues Vamos a quitar Esta otra parte De por acá También Quiero que escuchemos Listo Ahí se quitó Bueno Y vamos a ir por acá A los últimos dos A quitarlo Hagamos esto Cada vez que cantemos O cada vez que grabemos Porque Si no Escuchar respiros Para mí No sé si para ti Pero para mí Es un buen Tanto incómodo Y la verdad No, no mucho me gusta No mucho No mucho me gusta Escuchar todo eso Entonces por eso Es que siempre Ando ahí Limpiando Siempre Ando haciendo esto En mis canciones Para que nos escuche Y luego Vamos a poner Acá Y vamos a agregar En lugar del delay Vamos a agregar Un reverb Que creo que Podríamos ponerlo acá 10 4 Acá está bien Le vamos a dar No sé Vamos a darle Vamos a darle Punto 1 Ahí estamos Y le vamos a bajar Por acá Entonces Menos 15 Y entonces Vamos a escuchar un poquito Como queda Le vamos a bajar aquí Menos 5 Para que no vaya a estorbar Tanto el oído No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé Si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos Se fueron con el tiempo No sé si tu boca está besando a otra En estos momentos Se dieron cuenta Que le logramos quitar el ruido Le quitamos ese sonido Incómodo que suena Aunque a veces uno está grabando Y en donde va Por esta parte Puede pasar un carro Si tú vives a la rueda de la carretera Como yo Y te arruina la grabación totalmente Y tienes que volver a hacerlo Entonces Pues yo creo que Ese es El asunto Por el cual Quería ayudarlos Y porque Alguien por ahí Que va a estar apareciendo Justo ahora en la pantalla Me dijo Como quitar el ruido Y yo así como Ok Ok Lo vamos a hacer Porque ustedes se lo merecen Y ustedes merecen tener Voces limpias En el canal de su voz Para poder tener Algo muy bonito Algo de calidad Algo que suene muy bien Algo que suene Como sonó Este arreglo Que le hicimos a la voz Que hoy le quitamos Lo único que era La latencia Y el ruido O como ustedes lo llamen Y le pusimos un pequeño reverb Espero que les haya ayudado Mucho este tutorial Suscríbanse Activen la campanita Déjenle un buen like Si les gustó Este video Y no se olviden De que ya tenemos El calendario De diciembre Para que ustedes Vayan a verlo En el área De la comunidad Vamos a tener Un bonito sorteo En enero del 2021 Si Dios nos permite La vida Y les voy a dejar A ustedes Un bonito regalito Para que empiecen El año De alta calidad Así que Los espero Todo diciembre Desde ya Ya saben que El 19 de diciembre Se estrena mi canción Baile Y no se olviden De ir a seguirme En mis redes sociales Instagram Facebook Twitter Para la gente Va a estar apareciendo Justo ahora En pantalla Y nada Pues por ahí Por favor Vayan a seguirme Su amigo Servi La voz Los quiere Los ama mucho Dios los bendiga Los llevo en mi patata Este ha sido el tutorial De hoy Y con permiso ¡Suscríbete!